La alegría y el optimismo se apoderan de los participantes. Los pobladores del Cantón Asunción Amatepe de El Rosario en La Paz Centro celebraron el martes 13 de agosto por la noche la centésima décima novena edición de la batalla de las bolas de fuego, una tradición que según los habitantes se realiza en la comunidad desde 1905 y que guarda similitud con las bolas de fuego de Nehap. Tenemos dos lugares que tenemos esta tradición, ellos tienen también ya historia, ya tienen bastantes años de tener esa bonita tradición, nosotros también, a diferencia de que nosotros por ser un cantón no hemos podido dar a conocer a todo el Salvador, a todo el exterior, esta tradición que hoy por hoy cumple 119 años de tradición. Relatos de los pobladores afirman que Reymundo Rivas, un habitante del cantón fallecido en el 2005, a los 106 años de edad, afirmaba que desde que él tenía 5 años se realizaba esta peculiar actividad, pero que en sus inicios se celebraba como una romería y que con el paso de los años fue adoptada como una fiesta patronal en honor de la Virgen de la Asunción. Él contaba que cuando él estaba jovencito ya se celebraban las fiestas de acá y era tradición las bolas de fuego. Él decía que creen que era como simular la erupción de un volcán, que la gente veía antes que erupcionaba el volcán, entonces comenzaron a armar de trapo bolas de fuego amarradas con pitas y estas las sumergían en gas y comenzaron a jugar. Esta tradición ha evolucionado con el tiempo, en sus primeros años los jóvenes recolectaban ropa vieja y hamacas para crear bolas de fuego, mientras que en la actualidad utilizan materiales más resistentes y los participantes se protegen con guantes térmicos y pintura facial, como es el caso de Johnny Díaz, quien se prepara cuidadosamente antes de la batalla. Ahí se va a ver la velocidad de cada persona, esquivarse los golpes o no poder esquivarse, porque como les digo aquí todos se meten bien a aguantar o a dar. Cada persona es libre de lo que va a hacer y decidirse si va a ir quemada o no. Esta singular festividad atrae a visitantes de otros municipios del país y a turistas de Estados Unidos e Italia. Sí, orgullosa y también, este es mi cantón, aquí yo nací y entonces me siento como que estoy en mi casa. ¿Cómo decidió participar? El año pasado vine y me piqué, entonces dije, este año voy a participar. Pero aquí estoy yo para apoyarla también. ¿Para cuidarme? La tengo que cuidar. ¿Familia? Sí, mi hija. Qué bueno, sigue la tradición. Sí. Gracias a Dios, yo vengo con mi familia siempre, todos los años, a celebrar esta bonita fiesta, porque es lo máximo. Estas festividades culminan el jueves 14 de agosto con una solemne misa a las 6 p.m. Posteriormente los pobladores participan de la procesión de la Virgen de la Asunción, informó Alfredo Rodríguez.